La Fundación Reina Sofía cumple 40 años de vida. Cada uno de esos años ha vivido una única misión, ayudar a los más desfavorecidos. La Fundación, que comenzó con la aportación personal y ayuda de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se ha convertido en un referente en el compromiso global con el progreso social, la lucha contra la desigualdad y el apoyo a la investigación de enfermedades neurodegenerativas. Perseguimos tener un impacto real en la calidad de vida de los que más lo necesitan. Para ello, hemos impulsado iniciativas a nivel nacional e internacional, acercándonos a los problemas de las personas. En estos 40 años, hemos puesto nuestro esfuerzo en importantes áreas, luchando por el acceso a la educación para los niños y niñas a través de organizaciones especializadas, involucrándonos en proyectos que apuestan por la sostenibilidad y el medio ambiente, promoviendo la agricultura como base de la alimentación en países en vías de desarrollo, luchando por la igualdad y por mejorar la situación de la mujer en el mundo, ayudando a las personas allí donde el sufrimiento aparece como consecuencia de catástrofes naturales, accidentes, etc. Durante este bonito trayecto no hemos caminado solos, siempre hemos ido de la mano de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o los bancos de alimentos, entre muchos otros, compartiendo con ellos la misma preocupación, ayudar de verdad a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Pero sin duda donde se ha realizado un esfuerzo clave, promovido por Su Majestad la Reina Doña Sofía, es en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, y más concretamente en el denominado Proyecto Alzheimer, que desde 2002 contribuye al conocimiento y sensibilización de este importante problema de la sociedad. El proyecto, en el que se involucraron administraciones, empresas y ciudadanos en 2007, se convirtió en el Centro Alteimer Reina Sofía, que cuenta con una residencia para 156 enfermos, un centro de día para la asistencia ambulatoria de 40 enfermos, un centro de formación para personal sanitario y familiares, una unidad de investigación especializada en esta enfermedad, 10 años de implicación, financiando más de 25 proyectos y 10 becas de investigación. Destaca entre ellos, el proyecto Vallecas de Diagnóstico Precote de la Enfermedad y Alzheimer, con la participación de 1.200 voluntarios, apoyando la celebración de simposios y congresos internacionales, sobre la investigación y asistencia sociosanitaria de las enfermedades neurodegenerativas. Cumplidos 40 años, la Fundación Reina Sofía quiere seguir reivindicando su compromiso actual con su misión principal, ayudar a los que más lo necesitan. Un ilusionante camino para seguir construyendo todos juntos.